700 kilómetros en prácticamente todas las condiciones hicieron esta una de las rutas más extremas que hemos circulado 6.45 de la mañana el plan era precisamente salir a esta hora ya que habíamos programado una ruta de entre 8 horas 9 quizá con algún contratiempo la verdad estábamos muy equivocados donde si acertamos fue en ver este amanecer y ver cómo evoluciona te lo comparto el plan nos marcaba dar vuelta en esta desviación hacia la presa de simapan una carretera muy padre para las motos ya que poco tráfico buenos paisajes buenas curvas pero quizá lo más padre es estas vistas un ángulo distinto de la sierra gorda de querétaro qué tal como te habrás dado cuenta todo el entorno es semidesértico por lo que cuando has recorrido unos 20 25 kilómetros es prácticamente imposible no ver la presa que se asoma la carretera un espectáculo digno de verse bueno rodar en este lugar es espectacular simplemente por esto que estás viendo pero una vez que con conoces un poco más sobre la ingeniería que se aplicó para la construcción de este lugar bueno pues te quedas más con el ocupador esta presa se construyó por allá de 1995 déjame decirte que tuvieron que inundar tres poblaciones para que ésta se pudiese realizar pero una de las cosas más espectaculares que tiene independientemente de su majestuosidad por el simple agrupamiento de agua son estos túneles que prácticamente son gigantescos este que estamos recorriendo mide 1250 metros y bueno este túnel termina en una de las contenciones cortinas no sé cómo llamarle de la misma presa pero unos metros más adelante te incorporarás inmediatamente un segundo túnel que es de aproximadamente 650 metros quizá una de las cosas más espectaculares de este lugar es justamente la cortina y el cañón donde desemboca justamente esta cortina te dejo este pequeño vídeo para que puedas verlo esta cortina es considerada una de las más altas de méxico mide aproximadamente 250 metros de altura y sólo para concluir el tema déjame decirte que esta presa es conocida como cipampán realmente su nombre es la presa fernando iriardo al derrama y está situada en los cauces del río tula y san juan bueno pues este ha sido el camino que habíamos venido tomando para llegar a un lugar espectacular como primer parada para desayunar el hotel royal spa o conocido como la posada del rey que fue construido en 1579 cuyo objetivo fue que el rey felipe segundo algún día pisara sus instalaciones por esto se hizo con una opulencia con un lujo propio de una zona minera la verdad súper recomendable después de llenar la pupila y de llenar el estómago de una forma de increíble pues a darle gas para el norte encontrándonos en el camino un lugar también espectacular creo que esa será la palabra del día el parque nacional los mármoles un lugar que es una zona protegida que se declaró en 1936 por el presidente lázaro con el objeto obviamente pues es de fomentar el desarrollo de las comunidades que en ellas se dan pero más que nada cuidar la naturaleza la verdad es que no vemos que haya prosperado mucho el tema porque en méxico hay muchas leyes pero hay poca autoridad que la haga valer ojalá y eso cambie pero entrando en nuestro tema vamos a seguir con el acelerador disfrutando estas curvas parece increíble la velocidad con la que cambia la vegetación pero es más increíble las curvas que te ofrece esta carretera y si te gusta como buen motociclista disfrutarlas hombre pues a darte gusto pero siempre siempre con mucha precaución porque uno nunca sabe que hay después que hay después de cada curva habíamos determinado llegar a una población intermedia llamada jacala para ser llenado de tanques, hidratación y lo que se pudiese ocupar. Como punto de descanso bastaba y había que seguir adelante. El pronóstico del tiempo decía que iba a llover, pero eso no nos iba a detener, así que con buena actitud dándole hacia adelante, pero la neblina empezaba a aparecer en la carretera. La escasa visibilidad va a poner nervioso hasta el más experimentado, pero si a esto le agregas lluvia, bueno, pues esto ya tiene un matiz muy distinto. Una pregunta recurrente que me hace mucha gente es, oye, y cuando llueve, ¿cómo se ve? Así se ve, hay que limpiar el casco seguido. Pues el hombre propone, Dios dispone y llega el diablo con su clima y lo descompone. Ya traíamos más de una hora de retraso del plan para nuestro siguiente destino, que era Pizaflores, pero sabíamos que esta neblina, tarde que temprano, se tendría que acabar. Y es que era lógico, la neblina se acababa sí o sí, porque en este lugar teníamos que abandonar la carretera 85 para bajar más de mil metros sobre el nivel medio del mar, para llegar a Pizaflores. Y de que no habría neblina abajo, seguro no habría. Solo que había un problema, que para poder entroncar con la carretera 120, la que va de Gilitla a San Juan del Río, pues había que volver a subir. Y al volver a subir, ¿quién crees que se volvió a ser presente? Pues la neblina y la lluvia. Pero, de veras que la vida te da lecciones. La lluvia, la neblina, pasaron a ser prácticamente problemas menores. Cuando empiezas a encontrarte con un terreno de subida, súper resbaloso, peligroso, bueno, las prioridades cambian. Déjame decirte que sabíamos de la existencia de este camino de terracería. Pero lo que nunca tomamos en cuenta es que las condiciones climatológicas lo iban a complicar tanto. Y es que las piedras sueltas y el lodo, y no traer unas llantas de tacos con un peso superior a los 250 kilos de cada motocicleta, más el mono que va montado, pues esto agrava dramáticamente la situación. Así que tuvimos que poner los sentidos a todo lo que daban. Y a pesar de ello, no faltó quien probó el suelo. Así que tuvimos que retrasar aún más nuestra travesía, auxiliando compañeros. Y bueno, pues tratando cada uno de nosotros de salir de este berenjenal en el que nos habíamos metido. ¡Gracias! 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 Una cosa siempre es segura. Los problemas tarde que temprano se acaban. Así que esta ruta iba a terminar. Eso era un hecho. Pero déjame decirte que habíamos apenas recorrido un poco más de 10 kilómetros en este tramo, que había sido el que quizá nos había costado una hora, hora y media, quizá hasta dos en recorrerlo. Una vez concluida la terracería pues ya nada más quedaba subir esta trayectoria de puro asfalto. Obvio, con neblina y con lluvia, las cuales, después de lo que habíamos pasado, ya no nos preocupaban tanto. Una vez que llegamos a la entroquia con la 120, hicimos un alto, para validar el estado de que guardábamos y continuar nuestro camino hacia Jalpan de Serra, donde con dos horas y media, casi tres de retraso, teníamos programado comer. En este caso, ya parecería cena. Una de las recomendaciones que casi le hacen a cualquier motociclista es no circulas de noche. Pero estábamos en la disyuntiva, o comemos y llegamos de noche, o manejamos sin comer y sin descansar hasta llegar de día. La verdad, descansamos y comimos, y creo, fue lo mejor que pudimos hacer. Pues bien comidos y llenando tanques de gasolina, nos esperaba el último trayecto. 80 kilómetros de curvas hasta Peñablanca y 150 kilómetros más de carretera. ¿Quién crees que nos acompañó gran parte de ese camino? Exacto, la neblina y la lluvia. Solo que esperábamos a ver a qué horas hacía aparición el invitado que sabíamos que llegaría. El invitado había llegado, la obscuridad, la cual merecía, según instrucciones del capitán de ruta, hacer un alto para limpiar luces y poder seguir caminando de una forma segura. Capitanazo de ruta que tenemos. Gracias Memo. Al tomar la carretera 57, la México-Querétaro, hombre, sabíamos que estábamos a 70 kilómetros de llegar a nuestro destino. Una ruta extrema que al final se prolongó hasta las 8.30 de la noche. Casi 14 horas de ruta, 14 horas de diversión que valieron la pena. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias.